Con emotivo video, Andrea Escalona revela el sexo de su bebé. Desde que se anunció que Andrea Escalona estaba embarazada, llenaron a la querida conductora de hoy de detalles, mimos y regalos. Andrea dio la noticia de su embarazo en plena transmisión de El Matutino y sus compañeros corrieron a felicitarla y abrazarla. Por si fuera poco, Andrea quiso mantener en estricto secreto el sexo de su bebé, por lo que le llamaban el chorrit. Voy a ser mamá, con ustedes mi chorrit. Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar, escribió a Andrea en sus redes sociales. Durante el programa, Andrea y los demás conductores realizaban la dinámica para adivinar el sexo de su bebé y pensar los posibles nombres, por lo que el panel se dividía entre los que creían que sería niño o los que piensan que será niña. ¡Qué emoción! ¿Ustedes qué dicen? Soy chorrit. ¿Es un niño o una niña? ¿Qué nombres les gustan? Sin embargo, en una ocasión a Andrea casi se le va la lengua y revela el sexo de su bebé, aunque muchos televidentes dedujeron el sexo de chorrit. ¿Cuál es el sexo del bebé de Andrea Escalona? Después de una larga espera, por fin se supo cuál es el sexo del bebé de la conductora. La revelación del sexo se llevó a cabo en un bonito paseo por el mar a bordo de un yate. Andrea estuvo acompañada de sus amigas, algunas conductoras de hoy y de su novio y el padre del bebé, Marco. Durante el recorrido, liberaron una bomba de humo color azul y así es como dieron a conocer que Andrea Escalona espera a un niño. La vida tiene matices, a veces sepia, otras veces de colores. Gracias por regresarme esas tonalidades. Azul como el mar es niño. Por el matriarcado en el que he crecido, pensaba que era más fácil educar a una niña. Pero gracias a Dios por enviarme este reto. Resignificar lo masculino en mí, en mi vida y para mi familia. Escribió Andrea en sus redes sociales. Por si fuera poco, Andrea hizo una última dinámica con sus compañeros de hoy donde nuevamente reveló el sexo de su bebé. Gracias por ver el video. Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!